Música Un color de noche oscura Aquí veloz como una fiera Un paso muy elegante Cascos polvo de cantera Es caballo de respeto Hoy les hablo de pantera Música Y es y supo de caballo Hasta el ruidoso llegó Y sin pensar los veces Al instante lo compró Y a Gerardo Jiménez Pantelario lo llevó Un gato de monte le dice Que si espirosa su dueño Se siente muy orgulloso Materializa su sueño El pan de la traigo que Te muestra con empeño Música Mientras haya travertido Guerra no fue y lo jugó El pan de la sabía cuándo Y dos carreras perdió Pero cuando estuvo listo A todos lo sorprendió Música Música Con el equipo quería A cantar en paz el campeón De la Unión Americana De cronitos el mejor Música Cuando amarran En abril ocho Música El veintitrés que pasó Música Por mí se llegó Por mí se llegó La fecha Música El carril se enmudeció Cuando mi ángel Pantera Al pancunflás le ganó Todo el equipo contento Música Esa vez se retrató Música 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 Música